A Contraloría, con la finalidad de obtener un pronunciamiento que derima la polémica suscitada tras el rechazo por cinco votos a uno por la propuesta de nombramiento tras concurso público del nuevo jefe de la Unidad de Control Interno de la Municipalidad de Ancud, acudirá la Administración Municipal de esta comuna. Esto luego que en el marco de una sesión extraordinaria, la propuesta presentada por el alcalde desrogante fuera mayoritariamente rechazada, verificándose sólo el voto a favor del concejal Pedro Naguil. Hubieron dos puntulantes que quedaron admisibles con todos los requisitos, que fue la señorita Yorca Subiabre, que trabaja más 16 años en el municipio, y don Oscar Díaz, que también es funcionario de confianza del alcalde y asesor jurídico de la Municipalidad de Ancud. Los dos quedaron con todos los datos y quedaron dentro de la base para postular. Y al momento del llamado, digamos, de la entrevista, solamente a las nueve de la mañana, cuando se citaron a estos cargos, estaba solamente la Yorca Subiabre y el señor Oscar Díaz no se encontraba en el lugar. La señora Yorca ingresó para el tema de la entrevista y después se da cuenta que 10, 15 minutos después entra don Oscar Díaz, ya fuera de horario, según ella, fuera de plazo, que no cumplía con las bases, y él ingresó de forma directa, ni siquiera lo llamaron, digamos, para ingresar a la entrevista. Y se le hizo la entrevista igual. Y después, cuando el alcalde, su rugante, en este caso, don Alexis La Torre, tiene a la mano, digamos, las dos situaciones para elegir entre la Yorca Subiabre y Oscar Díaz, manifiesta que por el mayor portaje y por la experiencia, ellos nombran a don Oscar Díaz, el asesor jurídico y, digamos, funcionario de confianza del alcalde, como el director, digamos, de control para su nombramiento y aprobación del consejo. Teniendo en consideración que de los dos postulantes que cumplieron con el proceso respectivo, a la primera opción priorizada por el alcalde, su arrogante, Alexis La Torre, corresponde al actual asesor jurídico del municipio ancuditano, abogado Oscar Díaz, quien es parte de un proceso sumarial en curso por su desempeño en función de los resultados adversos que la municipalidad obtuvo durante todo el proceso vinculado a la disposición de residuos sólidos domiciliarios en Punta del Ruble, es que este antecedente terminó convirtiéndose en referente para el voto de la concejal y concejales que rechazaron la propuesta de nombramiento. Creemos que el asesor jurídico don Oscar Díaz no ha estado a la altura de lo que el municipio requiere de un asesor jurídico, ha tenido una serie de cuestionamientos por su asesoría jurídica, especialmente lo que tiene que ver con el relleno sanitario de Punta. Es más, también se está haciendo un sumario contra el asesor jurídico don Oscar Díaz, que yo solicité hace dos meses atrás para buscar las responsabilidades ya en el ámbito ambiental y jurídico del municipio de Ancú, en la cual el alcalde manifestó que era un sumario que estaba en curso, entonces estamos premiando a una persona que no ha hecho las cosas bien en el municipio de Ancú, que está cuestionado, que está teniendo un sumario y se le nombra como director de control y es una situación que a nosotros nos preocupa y por eso prácticamente la mayoría de los concejales decidimos rechazar. Más encima, la directora de personal Adriana Yañez manifiesta que en el llamado sí hubo un error de forma, que ellos lo asumieron y por lo tanto por este error de forma yo también voté en rechazo este nombramiento del director de control don Oscar Díaz. Si bien pueden ser argumentados otros aspectos que no están directamente asociados al proceso del concurso para proveer el cargo, indicó el concejal Muñoz, llama la atención, en su opinión, que no se tenga en cuenta los públicos discursos del alcalde Gómez en función de privilegiar a profesionales ancuditanos en la función pública municipal, considerando que el titular de esta repartición se define como un apoyo al quehacer municipal a través de cautelar el cumplimiento de las acciones que la ley orgánica constitucional y la comunidad le demandan a la municipalidad en un marco de eficiencia, eficacia, economía y legalidad.